Queremos, para chingar, verás el que no pasa Si te alza la mano si te gusta más Si te alza la mano si te gusta Alza la mano si te gusta más Si te alza la mano si te gusta Dice a tu país que baila en la fecha Sé que Dios fue en el que será la fecha Dime que si te sienten porque ese es mi lema Mira que ese es mi novia Sé que hay niños y eso pero Ustedes tienen los platos Dicen Y para el carajo la mente es sanada Yo lo que quiero es Marihuana Para el carajo la mente es sanada Yo lo que quiero es Marihuana Prendió, que no quiero tomar No faltan, no podemos tomar Reyyan Vile Y originalidad soy yo Y originalidad soy yo Once in my Y originalidad soy yo Y originalidad soy yo Once in my El ritmo, puede ser que yo me acuerde de otra, sí Oye, oye el ritmo 1, 2, 3, 5 La señora comenta, dice ¡Cum, cum! Y es el reto en la fecha de estar Y van a bailar Si te gusta el ritmo De mentiras Este año Vengo acabando En el vino Por su alegría Extrañe esta fecha de estar Si te gusta el pasado La voz de los tíos es criminal ¡Vamos, vamos! 1, 2, 3, 2 Empezar de la casa de estar Mirando a bailar Con tremendo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! la guantillora